hola que tal vamos a hacer un nuevo review de otro producto este producto me ha llegado de Gearbest y es un transmisor para nuestros racers un transmisor de vídeo de la marca JYUG Corporation LTD se puede ver mejor viene muy bien empacado en una bolsa no viene en caja sino en una bolsa el transmisor parece ser de buena calidad soporta 25mW y 200mW tiene todas las frecuencias comunes de los transmisores de vídeos pero también maneja la race band y lo que me ha gustado también de este transmisor además de que es pequeño es que se cambia la frecuencia y la potencia con un pequeño botón no usa microswitch que luego los microswitch se vuelven complicados y latosos bueno pues vamos a abrirlo primero para ver qué contiene cómo viene vamos entonces a abrirlo viene una bolsa de plástico viene primeramente su manual por un lado viene en chino y afortunadamente por el otro lado viene en inglés aquí nos da todas las indicaciones de los voltajes en el que funciona las frecuencias que maneja este los voltajes los pines de salida aquí bien identificados voltaje tierra voltaje de salida tierra audio y vídeo como les decía también tiene tiene un botón para cambiar la frecuencia y para cambiar la potencia funciona con voltaje lo que me ha gustado esta la podemos conectar directamente a las baterías funciona desde 7 volts hasta 24 volts eso es algo bueno también bueno este es el manual que es muy sencillo y luego viene el transmisor así como ven así viene este es el transmisor viene con un plástico algo que no me ha gustado porque yo tengo otro tipo de conectores es que esta viene con un connector R SMA SMA female y el antena es SMA male tiene aquí su piquito entonces hay que tener cuidado cuando lo compren porque si la mayoría de los que tenemos Razer tenemos antenas que son R SMA entonces nuestras antenas no van a quedar o van a tener que comprar un adaptador la antena que trae es la antena estándar de que viene con todos los transmisores que en realidad esta pues la vamos a tirar esta no se usa viene con sus cables y con un adaptador para separarlo como les decía aquí este es voltaje, tierra voltaje de salida, tierra audio y video yo nada mas uso video con esta tierra va a conectar nuestra cámara y con esto lo podemos conectar directamente de 7 a 24 volts recomiendo que lo conecten a una fuente regulada porque si lo conectan directamente a la pila es muy probable que tenga interferencia hay que buscar un BEC un PDB que tenga un BEC de 12 volts y ahí puede estar conectado correctamente de esta parte podemos ver aquí las indicaciones es este de la marca JYU funciona con 25mW de potencia y 200mW de potencia 40 canales a 5.8 GHz de este lado tenemos aquí voltaje de entrada, tierra, voltaje de salida, tierra, audio y video como pueden ver muy sencillo no hay mucho que hacer en esta parte de acá tenemos el display que nos da indicaciones del canal en el que estamos y con este botón de aquí podemos cambiar la frecuencia y la potencia si lo dejamos presionado mas tiempo vamos cambiando es en base a las presiones que hagamos del tipo que dure presionado como ven es un muy buen producto vamos a ver cuanto pesa tengo aquí la bascula vamos a probarlo en un peso de 6.4 gramos como les decía es muy ligero ahí pueden ver que pesa 6.4 gramos es muy ligero y muy económico lo recomiendo pero falta probarlo en campo para ver que tanto que tanto alcance tiene realmente que tanto se calienta y que tanto interferencia tenemos que tanto interferencia soporta por mi parte es todo espero que esta información les sea útil para su compra hasta pronto y y y